Si quieres ahorrar tiempo y no tener que estar pendiente todo el rato de cuando te toca publicar en redes sociales en el vídeo de hoy vamos a ver cómo con Canva podemos hacerlo gracias a su planificador de contenido con él podrás automatizar todas las publicaciones en tus redes sociales y poder dedicarte a muchas otras cosas si quieres saber cómo se hace, quédate que empezamos Lo primero que tenemos que hacer es entrar dentro de Canva, dentro de nuestro perfil y tenéis que tener en cuenta que para poder utilizar el planificador de contenido es necesario que tengáis la versión Premium, la versión de pago que sabéis que es bastante económica y si no la habéis probado y queréis valorar si merece la pena o no os dejo en la cajita de descripción un link para que podáis probar 45 días gratis y valorad posteriormente si es lo que os conviene o no Entonces, tenemos dos formas de acceder al planificador una de ellas es directamente desde un diseño y la siguiente es aquí en la parte izquierda desde el planificador de contenidos Si pinchamos aquí veis que se nos va a abrir el calendario del mes tenemos aquí toda la vista y podemos desplazarnos aquí a mano derecha veis que nos va cambiando para poder planificar todo lo que queramos Esto la verdad que es una de esas cosas que hace Canva, que son súper útiles y que nos ayudan muchísimo Dentro del planificador, si seleccionáis el día que sea, tenéis dos opciones Por un lado podéis coger un diseño que ya tengáis y por el otro podéis crear un diseño nuevo Vamos a ver nosotros por un lado cómo podríamos hacerlo con un diseño nuevo Una vez que hemos elegido la plantilla, lo único que tendríamos que hacer sería adaptarla a nuestro look and fill o ponerla como queramos Esta parte imagino que la tenéis controlada y si no es así os dejo por aquí el vídeo sobre cómo utilizar Canva para que podáis sacarle el máximo partido Y una vez que tenéis el diseño, lo único que tenéis que hacer es veniros aquí arriba Si habéis accedido desde el planificador ya os va a aparecer Pero si no le tenéis que dar a los tres puntitos y os aparecerá aquí o en compartir Una vez que seleccionáis planificar, lo que tenéis que hacer por un lado es elegir la fecha en la que queréis planificarlo En nuestro caso, como veníamos del calendario, ya nos aparece este día Pero si quisiéramos cambiarlo, simplemente seleccionamos el día que queramos Y aquí abajo le podemos cambiar la hora, si queremos que sea a las 2 de la tarde Le damos a listo y ya lo tenemos Luego le damos aquí a escoge una plataforma de destino Veis que yo para poder enseñaros tengo seleccionado LinkedIn Pero si le dais aquí a planificar os van a aparecer todas las opciones disponibles Tenéis Facebook, tanto página como grupo, tenéis Twitter, tenéis Pinterest, Tumblr, Slack, Instagram para empresas Y esto es una novedad, ¿vale? Esto es algo nuevo que ha salido hace pues os diría que un par de semanas Desde que estoy grabando el vídeo Antes se podía programar en todas estas menos en Instagram Y la verdad que a mí me traía por el camino de la amargura Así que esto es una de esas novedades guays que mete Canvay que yo sabía que iba a pasar O la página de LinkedIn, ¿vale? Entonces en este caso simplemente elegimos si yo quiero que sea aquí en mi perfil de LinkedIn Aquí escribimos el mensaje que sea Dependiendo de cuál sea la red social pues tendréis más caracteres o menos En fin, tampoco voy a escribir aquí un párrafo Y una vez que lo tenemos le damos aquí a planificar publicación Nos prepara el diseño como cuando nos lo descarga Y una vez que ya está nos dice publicación planificada, planificador de contenidos Si queremos ya verla Y vais a ver ahora, si os acordáis antes nos aparecía el calendario vacío Aquí nos da el resumen Bueno, acordaos de cambiar el título, ¿vale? No seáis como yo Veis que lo tenemos aquí, ok Le damos a cerrar Y ahora ya veis que nuestro calendario nos aparece aquí publicado Dentro del mismo día, si yo quisiera, podría publicar otra cosa Si le damos aquí, le damos a planificar Si no queréis que sea LinkedIn y que sea en otra herramienta Simplemente le dais, pincháis sobre la que sea y vais siguiendo las instrucciones, ¿vale? Es bastante fácil Elegimos la red que sea Planificamos la hora Antes habíamos dicho que fuera a las 2 de la tarde Pues esto vamos a decir que sea a las 8 Listo Planificar publicación Vamos al planificador de contenidos Y veis que ya nos aparecerían las dos publicaciones, ¿vale? O sea, aquí podéis planificar en distintas redes sociales O en la misma si publicáis más de una vez al día Dos cosas que tenéis que tener en cuenta de cara al uso del planificador La primera de ellas es que una vez has planificado una publicación No puedes editarla sin tener que volver a planificarla, ¿vale? Veis que yo he pinchado en esta publicación que acabamos de hacer Y me salta el siguiente aviso En el que me avisa que en el momento que yo haga cualquier cambio Se me va a pausar la planificación y la tengo que volver a hacer Aquí tengo dos opciones Por un lado, si tengo que editar lo que es mi diseño Le doy a editar Y si lo que yo quiero hacer es usarlo como plantilla Le doy a hacer una copia, ¿vale? Cuando le damos a editar Veis que ya no me aparece como planificado Yo hago los cambios que tenga que hacer Pues yo qué sé Y ahora le vuelvo a dar a planificar Me va a seguir apareciendo lo que yo había puesto Simplemente para volverle a dar a guardar y planificar de nuevo Y la siguiente cosa que quiero que tengáis en cuenta Es que cada diseño es una publicación ¿Vale? Y esto os lo digo porque a mí me pasa que yo como tengo las plantillas Lo que hago es que creo muchísimas páginas Cada una de ellas con un diseño Pero Canva todavía a fecha de hoy Igual en el futuro lo hace Igual que te permite descargarte las páginas 3 y 5 Y no tienes que descargarte todas A fecha de hoy Cada diseño ya te digo que es una publicación Entonces tenéis que tenerlas separadas Y esto ya os digo que es un consejo que igual es súper obvio para vosotros Pero a mí sí que me pasó al principio Que tenía todo programado O sea que si aquí hacemos añadir una página Y yo pongo esto Y le doy aquí a publicar Nos va a decir Has seleccionado más páginas de las que acepta esta plataforma Verifica cuántas páginas quieres publicar Vale Aquí eliges la página que sea Le das al planificador Y aquí ya os irían apareciendo los distintos diseños Veis que por ejemplo si tenéis un diseño que está pausado Como este de aquí Nos va a aparecer con una señal de warning En la que nos indica que está pausado Porque hemos hecho algún tipo de cambio Le damos a guardar y planificar Y ya lo volveríamos a tener en color Todo listo Para que automáticamente se nos vaya publicando En nuestras distintas redes sociales Y con esto ya conoces cómo funciona el planificador Y estás listo o lista para empezar a utilizarlo Espero que te haya resultado una herramienta igual de útil De lo que me parece a mí Es verdad que hay otros programas ahí fuera Que nos ayudan a hacer esto O sea no es algo que se haya inventado Canva Pero lo bueno y lo útil es que podemos Con nuestra cuenta pro Simplemente publicar nuestro contenido Y no tener que estar pagando otras herramientas Y además el hecho de que ahora hayan añadido Instagram La completa Y lo convierte en una de esas cosas que tenemos que saber Para seguir ahorrando tiempo, dinero y recursos En nuestro día a día Por mi parte eso ha sido todo por hoy Lo dicho Espero que el vídeo te haya gustado Y te haya resultado de utilidad Si ha sido así ya sabes como siempre Dale un like Si te quedan preguntas Déjanoslas en los comentarios Siéntete libre de compartir el contenido Con todas aquellas personas A las que pienses que les puede resultar de utilidad Si quieres seguir aprendiendo Sobre Canva y otras herramientas Que te van a servir en tu día a día en la oficina No te olvides de suscribirte al canal Y yo te dejo por aquí otros tutoriales Para que puedas seguir aprendiendo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós